Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Porque me amaste a mí Me amaste a mí Y me dice el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me dice el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida